A tu buen familia, subí el volumen que yo te traigo, espumita para el corazón. Ferne con Coquín, Ferne con Coquín, un traquito de alegría pa' matar el mal humor. Ferne con Coquín, Ferne con Coquín, de Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción. Si a tu vida le hacen falta canciones, no te preocupes. Arriba que juegues tu compañía, es Radiopulso la mejor sincronía, con espumita para el corazón. Ferne con Coquín, Ferne con Coquín, traquito de alegría pa' matar el mal humor. Ferne con Coquín, Ferne con Coquín, de Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción. Ferne con Coquín, Ferne con Coquín, Ferne con Coquín, Ferne con Coquín, de Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción. Ferne con Coquín, Ferne con Coquín, Ferne con Coquín, de Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción. ¿Cómo están? ¿Cómo están del otro lado? Acá estamos firmes. ¡Ay! Música, música. Ese es Ale Oliva, que nos opera aquí en el programa. Es un nene malo, tal cual. A veces es bueno, a veces es malo. En el aniversario de Michael Jackson, de la muerte de Michael, o del... Me pasaron la ínfame a la amiga. Sí, 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 ya vamos a estar repasando. Crack, hoy vamos a poner algún tema de Michael, ¿no es cierto, Alejandro? Y bueno, le doy la bienvenida, como siempre, a la bienvenida y diosa Flavia Foche, que me acompaña a mi derecha. Muchísimas gracias, Coqui. A mi izquierda, el señor Andy Suárez. Gracias, muchas gracias. Nuestro querido amigo Claudio Cóndor, que está viniendo en bicicleta, porque aún no ha llegado, pero te estamos esperando, querido Claudio. Y aquí tenemos, bueno, más adelante, o vamos adelantando, ¿se está preparando qué cosa, Flavia? Ay, se está preparando el momento más esperado, porque hoy vamos a tener un live de Coqui en vivo, en vivo, para todos los oídos. Ay, con esa voz, yo necesitaba una voz así. Y así arrancamos a ponernos melosos, mimosos y cariñosos. Hoy es un día como especial, porque vamos a tener momentos melosos, momentos de fiesta. Es jueves, ya el cuerpo sabe que mañana es viernes, entonces se empieza como a preparar. Pero tenemos este Live Session Music, ¿lo dije bien, Maestruli? Sí, fantástico. Live Music, Music Session Live. Qué inglés. O cómo le va, Gabriel Cloner, mucho gusto. Qué inglés, por favor. Music Session Live. Y hablando de inglés, lo tenemos ya sentado preparando el teclado a mi querido director musical, Andrés Vinales. Bueno, un aplausito de bienvenidas, pero ya en un ratito, en un ratito nada más. Yo pensé que era Julio Charini, el ex arquero distinto. No me digas. Puede ser. Ya vamos a filmar, así lo ven a... Me dice, me dice. Tiene una onda Iripino también, ¿o no? Iripino. Y alcancé Susana. Ayer estuvimos charlando con mi querido amigo Iripino, fue muy divertido. Así que se viene esto... Porque digamos, yo estoy tratando de tener este intento de programa de radio, Fernanda y Concoquina. Es fantástico. De llegar a ustedes desde otro lugar, pero bueno, nadie se olvida que soy cantante. Entonces me dicen que cante la Conqui, que cante. Entonces se nos ocurrió todos los días jueves hacer esta... Ahí está sonando el piano, perfecto. Se están calentando motores porque vamos a hacer esto todos los días jueves. Todos los días jueves el equipo se va a poner en un rincón para no arruinar con los coros en la voz de Coqui. Y todos los jueves la vamos a tener en vivo cantando. Bajamos la luz. Sí, es más, ya hay luces en el estudio. Y el coro sé que no... No, 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 al rincón. Andy, usted mejor vaya diciéndonos a dónde nos puede llamar la gente y empezar a mandar mensajes. ¿Qué quiere que cante? Nos pueden enviar sus mensajes a través del WhatsApp o hashtag PLXPulso a través del número 351-859-0858. Ah, y recuerden que a partir de las 19.30... Exactamente. Nos pueden escuchar en la ciudad de San Francisco. En San Francisco. En 15 minutos. En 15 minutos, en la 90.7. Y además, si estás fuera del radio que abarca la radio, vale la redundancia, podés descargarte nuestra aplicación. Nos encuentras en el Play Store como Radio Pulso, ahora me sale bien, Radio Pulso FM 95.1 y nos escuchás desde cada rincón del país. Claro, porque esto es de Córdoba para el mundo, como dice la canción. Para el mundo, exactamente. En el país, en el mundo, en todos lados. Que sepan qué es el pernet, qué es el cuarteto, qué es lo que llevamos en la cena. Entonces, repetimos para que nos lleguen los mensajes. Vamos. 351-859-0858. Ay, escuchá lo que suena. Hoy hablé con mi amigo Carlitos del Piano, se viene el aniversario de la barra en CET. 25 años. 25 años. Y les digo algo, la semana que viene lo tenemos a Carlitos del Piano, mi querido amigo, mi vecino, aquí sentado. Se está enterando de la productora en este momento. ¡Va! Y les voy a decir, yo quiero cantar con la barra en la calle y digo ayer. Muy bueno. Entonces, se viene el aniversario de la barra, esta canción maravillosa, que es un adelantito de algo de lo que va a suceder hoy. Ah, ¿sí? Sí, sí. Así que, entonces... Mientras tanto, Coqui, ya que estamos hablando de aniversarios, vamos a recordar qué sucedía un día como hoy. Perfecto. No es cualquier día. Un día como hoy, nacía el gran Michael Jackson. Claro. Ahí va, mirá. Sí, escuchá eso. A ver, ahora sí agarramos la escoba ahí. Para Andy, Andy, no te vas. La mudanza. Andy, se me va Andy a bailar la caminata lunar. La caminata lunar con la escoba. Volvé, Andy. Se va a caer. Mirá. Se cae. Cuidado. No tenemos un vivo acá. Muy bien. Así. Bien. Ah, no. Es el frío, chico. Está en otro tono. Me gusta decir, me gusta eso, decir, está en otro tono. Está. Porque yo puedo cantar cualquier cosa y nada más está en otro tono. Coqui, canta lo que le pido. ¿Cómo lo dices? Por Dios, qué crack. El rey. Hay que resucitar a este hombre, por Dios. Y a Freddy. Qué fantástico. No fue un antes y un después en la música. Tenemos una consigna para otro día. ¿A qué artista resucitarías? George Michael. Muy bueno. Michael Jackson. Freddy Mercury. Tantos que... John Lennon. Freddy. John Lennon. Cerati. Cerati también. No, pero la verdad es que Freddy Mercury, después de la reaparición de la película, Buamia Rhapsodia... No la vi. No, no sabe lo que se pierde. Muy buena. Está buena, pero ¿sabes qué me pasó a mí? ¿Qué te pasó? Era tan grosa que ni la película se acerca a lo que era este. Y me dijiste Bohemian Rhapsody y me acordé de la... No sé si han visto ese video en las redes, la comparación de Freddy. Y le comparan con la mona. Y la mona, excelente, mi bebé. Contésteme. Contésteme. Es un crack. Es nuestro James Brown. Dejame de joder. La mona está acá a la vuelta. ¿Cuándo le vamos a traer al piso? Ese es mi sueño, traer a Carlitos. Mirá qué bueno que sería. Imagina. Y si lo se está escuchando, ¿quién te dice? Coqui Carlitos. Contésteme. Ay, mi amor. Qué grande el Ale Olimpado. ¡Cantamos, Carlitos! ¡Ay, me muero! Además, la prolijidad con la que lo hacía Freddy Mercury. Y Carlitos no le importa nada. Pero bueno. Por algo es el mandamás. A mí me encantó cuando se encontró en Lulapalooza con el director. Y dijo, ¿y vos quién sos? Sos cantante. Solamente la mona logra cosas así. Mi amor, lo amamos. Pero bueno, Coqui, seguimos con las efemerías. Porque hay mucho más el día de hoy. A ver. Si sos hincha de la Academia de Buenos Aires. Ten en cuenta porque hoy, un día como hoy, se consagraba campeón de la Libertadores. De la Copa Libertadores del continente americano del sur, ¿no? América del Sur. De Libertadores el 29 de agosto de 1967. En la final le ganó a Nacional de Montevideo por 2 a 1. Y hace 52 años de una gesta inolvidable en el recuerdo de todos los campeones. Los hinchas de Racing. Gran hinchada la Academia de Buenos Aires. Gran hinchada. Cuando se fue al descenso. No, por favor. ¿Hay hinchas de Racing acá? ¿Hay hinchas de Racing acá? ¿Usted qué piensa? ¿Hay hinchas de Racing en el país? ¿Y después de 52 años volvió a ganar algo? No, sí. Hace poquito ganó también el título nacional. Internacional estaría faltando. Pero fue el primer campeón mundial la Academia, ¿eh? El primer equipo que ganó la Intercontinental en su momento. Exactamente. Por eso ellos se denominan los primeros grandes. Muy bien. Bueno, Connie, ¿usted de qué cuadras se puede decir o no? Yo soy de San Lorenzo, por mi viejo. Ah, mirá. Como Tinelli, que me gastaban porque decían, ah, es mentira, pero sí, soy de San Lorenzo como mi padre. Cuervo. Pero no, no, le he dejado de dar importancia al fútbol. ¿Y en Córdoba? ¿Alguna preferencia? Sí, me tira. No sé por qué me está tirando talleres. No, no se vaya para el lado oscuro de la puerta. Me está tirando la T. No, no. ¿Flavia, por ahí se puede decir el...? Por supuesto. Yo he sido del Escuadrón 1905. Bien, que tenemos información. Ah, no, hable de nos en España. Soy hincha pirata, soy hincha pirata. En 1905 cuando se crea el Club El Gran. No lo sabe nadie, ¿a quién le importa? ¿Cómo que...? Coqui, usted está decidiendo hacer recién ahora de qué equipo ser, no me haga bullying. Escuchame, ¿alguno tiene algún amigo abogado? El 99,9% de mi familia. Entonces, ¿qué sirve? Tenemos que decir que hoy es el día de quién. Del abogado. Sé que hablábamos de Cuervo recién. Tengo miedo de tener a uno y me olvide. Es importante el abogado para todos. El Tato Oliva le manda un besito. No me acuerdo quién más abogado. Muchos abogados. Era la única carrera que nunca hubiese estudiado en mi vida, ¿lo sabes? No, no me gusta, no. No, yo estuve ahí. Fue una de mis opciones. Es que con toda la familia abogado. Son un mal necesario, te digo. Sí, sí. Les mandamos un beso a todos. Te decían en Game of Thrones, esta parte de lleno de cuervos portados. Es más, cuando mi hermano recibió el título, fue muy interesante. Seguramente la gente del otro lado que tenía la posibilidad de ir a alguna colación de los estudiantes de Derecho. Están todos con toga negra. Es impresionante. Le hacen honor al color negro. Claro, sí, sí, el color negro. Ah, bueno. De ahí el apodo, de ahí el apodo de cuervos. Sí, no, en realidad, puede ser. Tiene que ver más con el carroñero. Cuando te estás muriendo bien y te come, te come lo último. Ah, directamente. Yo pensaba que era por la ropa que utilizaba. No, no, no. ¿Tiencha de qué cuadro es? ¿Vinales? Yo soy hincha de River porque mi madrina me dijo, cuando era chico, ¿qué? Se peleaban entre mis dos madrinas. No me cuentes chistes. No, no, es verdad. Lo conozco. Tengo dos madrinas. Sí. Entre ellas se peleaban si era de River o de Boca. Entonces iban y me compraban el botín, la remerita y todo. Y bueno, me hizo de River así. No tengo idea, ¿no? ¿Y de Córdoba? Cuando me dijeron de Charini, tuve que salir a buscar quién era Charini. Es de Santiago del Estero, Andrés. Es el primer santiagueño que no sabe tocar la guitarra. ¿Cómo? Tocó el piano. ¿Qué más era? No toma mate. No toma mate, come suyo. No come suyo. Claro. Y no sabe de fútbol. O sea, ¿qué clase de mezcla es esta? ¿Duérmela siesta como buen santiagueño? No, no, no. Duérmela cuando pueda, duermo 45 minutos. Menos que yo, entonces. ¿En la que tiene cronometrado? Cuando vamos por la ruta, en la gira, ay, se duerme todo en el auto. Un bocadillo. Hablando de River, ahora está jugando. Sí. Exactamente. Viene de ganar 2 a 0. Lo tenemos aquí en la pantalla. Exactamente. Acá tenemos poli pantallas. Qué va. Como tres pantallas vemos diferentes canales. Juega contra Cerro Porteño un partido de vuelta. Si gana River o mantiene el resultado, con un empate 0 a 0, enfrentará Boca. Ah, y enfrente el domingo también a Boca. Hablando de pantallas. Como Cerro de River que estaba viendo cuando estaba el dólar. Claro, este chico, no, no, no. Muy bien, Ale, muy rápido. Hablando de pantalla y televisión, les cuento. Yo termino el programa hoy, me tomo un jet privado y me voy a Telefe a tener a Santiago del Moro delante, ni más ni menos, porque quiero ganarme los 2 millones. Mándale un beso muy grande. Esta noche estamos en ¿Quién quiere ser millonario? Junto a mis dos hermanas. Fuerte el aplauso para nuestra compañía. Si gano plata, no les reparto nada. Así que olvídense. Todo para mí. Así que me tomo un jet privado y me voy. Esta noche, ¿en quién quiere ser millonario? Junto a Santiago del Moro en Telefe. Le agradezco a toda la producción por haberme convocado. Vamos a pasar seguramente una noche maravillosa junto a mis hermanas, que nos reencontramos. Una la tengo en Jujuy, otra acá en mi manager. Pero fue que es como un viaje de reencuentro. A ver cuánta platita nos da. Después nos matamos por la plata. Entre las tres hacen fuerza para ver cuánto dinero junta y después para ver quién tiene más fuerza, para quién se queda la mayor parte. ¿Cuál es el mínimo? Que decís, mira, quiero ganar esto. Yo me quiero ganar mínimo 180. Mínimo 180. Hay mucha gente que dice para la fiesta de 15. Estamos pero afilarísimos con la fiesta. Mucha gente dice, yo necesito para la fiesta de 15 de mi hija, para viajar. Con 180 ya nos conformamos. No, y hay gente que para situaciones, obviamente, mucho más complicadas. En mi caso, nosotros ya somos millonarias, pero en otros entidades. La gente tiene una familia maravillosa, la gente que nos conoce lo sabe. Programa de radio. Bueno, Andrés se maneja mucho con nosotras en la gira, conoce a mi madre, a mi padre. Tenemos una familia hermosa y de verdad la plata va y viene, pero el amor no. ¿Pensaste qué harías si te ganara los dos millones? Tengo que terminar de pagar mi casa. Yo le he dicho a la gente acá de HD contenido, necesito pagar mi casa. Así que les dio pene y me dieron un programa de radio. Mirá vos. Bueno, Koki, dale. Escuchame una cosa. Tenemos una consigna hoy. Sí. La vamos a decir ya mismo. Ya, ya, ya. En este momento, la consigna. Dice. Hoy, la consigna de hoy es como más profunda que la que venimos teniendo. Bueno, porque dice. Wow. Dice. Estamos hechos de oportunidades. ¿Cuál fue la que más te marcó a vos? A ver, usted, Flavia, ¿me puede repetir la línea telefónica? Claro que sí. Porque quiero que la gente nos diga o nos mande un audio. ¿Qué oportunidad te marcó de ahí en adelante? No hace falta la más importante, pero alguna oportunidad que digas, yo a partir de esto, pum. Y si la supieron, aprovecharon, ¿no? Exactamente. Muy bueno. Y me gusta la idea de invitar a la gente a que envíe audios. No solamente textos que se animan a hablar con nosotros. Porque ya somos todos una familia. Quiero escuchar que me digan. Hola, Cokie. No, no, señora. Me dices que escucha. El huevero. Siempre es el huevero en tu vida, Cokie. El huevo. Huevero, señor, huevero. 351-859-0858 es la línea para ponerte en contacto con nosotros. Y, además, podés ingresar al mensajero de nuestra aplicación. Recordá que en el Play Store nos vas a encontrar como Radio Pulso FM 95.1. Vas a la parte de mensajeros. Y también te leemos Perfecto, escúchame Bueno, empieza ahí a explotar el teléfono Mientras llegan los mensajitos A ver, pensemos Yo me tengo que poner a pensar Oportunidades he tenido tantas Algunas las supe aprovechar, otras no, realmente Me odio por eso ¿Viste cuando te dicen de qué te arrepentís? Oh, tuve una oportunidad de tal cosa ¿Te acordás de alguna? Ahora no, así que voy a empezar por ustedes ¿Puede ser a nivel laboral o con una señorita? Puede ser, actualmente esta oportunidad De estar con Coqui y con Flavia también ¡Ay, bravo! ¡Qué lindo! Usted sabe que me robó el pensamiento ¿Puede ser? ¡Mi amor, gracias! ¿Puede ser? No, muchas gracias, en serio Qué lindo, Andy, un placer Una, una de las... Tiene que saber aprovecharla No diga estupideces y se queda Ah, listo, entonces dejo el micro acá Listo, nos retiramos Así me gusta ¿Usted, Andrés, ha tenido alguna oportunidad ¿Sí? Con alguna señorita O en su carrera, qué sé yo Y como oportunidad, yo siempre me... Bueno, yo hace 18 años Ya va para 19 que estoy aquí en Córdoba Y una oportunidad fue que me estaba por volver a los dos meses Estaba aquí y me estaba por volver a Santiago Porque decía, esto no es para mí No conseguía nada Y ahí conozco relaciones públicas de un conocido bar de aquí Sí, eterno ¿Se puede decir el nombre? Ah, sí Bueno, María María, sí Ah, pensé que el otro Yo también María María Bueno, no, no ¿Quién no fue, María? Claro, ¿quién no fue? Hasta ahí yo solo tocaba el piano No cantaba Sí Y menos hablar con el público, ¿no? Y estaba reunido con él Y él me dice, le queremos cambiar la cara al lugar Que sí, hoy queremos hacer un canto bar Y nos mira y dice ¿Ustedes se animan? Tu cara me suena Yo me acuerdo que tenía 100 pesos para volverme a Santiago Y lo miro en el compañero y le digo Es la oportunidad Sí, nosotros lo hacemos Claro Nosotros lo hacemos O sea que le aprovecharon ahí, pac, sin dudar Hasta ahí nunca habíamos cantado Eso no se piensa No, no, no Nos miramos así y le dijimos, sí, sí Y bueno, hace 19 años que estoy aquí Y después de todas esas oportunidades Todas las oportunidades que trae, ¿no? Tocar con artistas, tocar con Coqui Ah, qué duro O sea, todo nos une a Coqui Todos nos une a Coqui Todos los puntos confluyen en Coqui Pero qué loco, viste que justo te estás por... Bueno, a mí me pasó también Digo, dejo de cantar Ya está, estaba de gira con Alberto Plaza Por toda América en su coro Y le digo, mi vieja, ya está, dejo de cantar Voy a cumplir 30 años Soy una vieja, qué bla Bueno, todas las cosas que uno en ese momento se le cruzan Y bueno, se me dio esta gran oportunidad De aparecer en televisión Fue durísimo En algunos aspectos fue positivo En la mayoría, gracias a Dios Pero no se piensa Eso es, vamos, me dijo la mole Y yo, ah, ah, pum Armé la valija y me fui Así que esas oportunidades, pac Es como que ya cuando se está por producir Un quiebre en tu vida El universo te tira la soga Dios, lo llamemos como sea Y decís, no lo pienso, lo tomo Y a partir de ahí, obviamente Viene toda una cadena de hechos Y usted, señorita Flavia Ah, yo tengo muchas Muchas oportunidades Con hombres tiene oportunidades Porque es muy bella Ah, bueno, muchas gracias Y cómica Pero en este caso, las que más me han marcado Bueno, por supuesto, la posibilidad de estar hoy trabajando Aquí En Farme con Coqui Y además En la familia de Ideas HD La forma en la que se dio fue muy linda Como comencé a trabajar en este lindo espacio Y además Desde el punto de vista de la música Yo soy fan de Abel Pintos Pensé que iba a decir de Coqui Rami Está despedida Pero por favor Pero si a usted se lo digo a diario, Coqui No, no Tuve la posibilidad de ponerme a hablar Detrás del escenario Con Freda Chino Que es uno de los guitarristas Y me dice Vení, quédate en el escenario Y estuve al lado de Abel Todo el escenario Y la verdad que fue lindo Fue lindo Fue más que una oportunidad Fue una experiencia Claro Pero lo que más me ha marcado Ha tenido que ver con lo laboral Así que gracias a todos los que fueron parte de eso A Coqui Rami Vieron que el trabajo es como El psicólogo Yo he llegado a shows Bueno, Andrés es testigo He llegado llorando mal Que no Y subí al escenario Y empezaba a cantar Y se me pasaba todo Y bueno Es como que Sí, todo tiene que ver con lo laboral Al fin y al cabo siempre ¿No? Donde uno conoce gente Y con la actitud de desanimarse Sí Claro, es que ese es el tema Cuando pasa el tren No tenés que dudar en subirte ¿Creen que es una sola vez Que pasa el tren? A veces hay trenes Y sí, es lo que le digo a mi novia No, mentira Esa Si estás escuchando del otro lado El venido Él se tiene que subir Subíte Poneme un tren, por favor Te lo pido, digo Subíte al tren Está en PLX Pulso 95.1 Fernet Con Coqui